¿Qué replay es turno de ver? Una de las mejoras que pasó bastante desapercibida Tenemos golpe aéreo, no confundir con tajo aéreo que es el básico que tiene por ejemplo Skarmory O que tiene cualquiera de estos dos voladores Pero golpe aéreo siempre fue catalogado como el peor o de los peores cargados del juego Pidiendo pues bastante energía y haciendo un daño muy 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 super Y realmente solo usaban Pokémon que pues no tenían otra opción Por ejemplo tenemos a Mandibus que realmente su daño principal es juego sucio Y golpe aéreo lo quería a lo mejor para los lucha, lo quería para los tipos siniestro, lo quería para los tipo hada Y también Tropius tenemos que casi siempre iba a estar tirando a Hawa De hecho Hoja Aguda es uno de los mejores ataques del juego ya que hace creo que 70 daño por 35 energía Lo cual es bastante, la verdad para un ataque tan bajo es muchísimo Y también realmente solo quiere a lo mejor para otros plantas que resisten el Hoja Aguda O lo quiere para los lucha o algo super efectivo o para los fuegos, cosas así ¿no? Pero siempre fue uno de los peores sino que el peor básico cargado del juego Pero con la nueva actualización déjenme decirles, sigue siendo muy malo pero es menos peor O sea llegas un poquitín más rápido lo cual lo hace un poquitín más costeable Así que siento que los voladores al menos los que usaban este ataque Como Gligar, como a lo mejor Mandibus, Tropius, creo que también Serperio que aunque no sea volador Pues tiene ese básico de cobertura, ese cargado de cobertura Creo que se ha beneficiado un poquito ¿no? Estamos usando una elección doble volador y déjenme decirles que Mandibus Gente, Mandibus para mí ahorita es uno de los mejores voladores del meta Es extremadamente tanque, es extremadamente spammer Y la verdad tiene muy buenos tipos, se aguanta mucho Se puede dar casi casi al tu por tu con casi cualquier Poké Obviamente hay Pokés que lo balean como pues aquí al bonito y tenebroso Azumarill El Carving, tenemos a lo mejor a los aceros como Raysteel Pero fuera de eso le va muy bien contra el meta Como dije es muy tanque, generalmente ocupas dos o tres cargados o perfectivos para habilitarlo Por ejemplo aquí el Azumarill, no sé si hizo Under Charge a ese Rey de Hielo Pero pues no me habilita de dos, creo que es peor ¿no? Porque va a estar farmeándome un poquito Pero la verdad Mandibus si es un Poké al que hay que tener Y si no lo tienes, creo que una de dos, te lo haces si es que lo quieres usar de huevito Que la verdad no cambia mucho lo tanque que es O empiezas a intercambiar con tus amigos, con conocidos Esos Bulabi que solo salen de huevito de 12 para buscar uno bueno Yo tuve la suerte que me saliera uno la verdad buenísimo de intercambio Con un amigo que se llama Baby Así que un saludazo para él Y me ha servido mucho, Tropius también lo obtuve de intercambio Creo que salió en el Tour de Hoenn si mal no estoy Probablemente esté equivocado porque no me sé las regiones Gente soy malísimo para las regiones de Pokémon GO Y para las de la vida real también Pero bueno también lo tuve de intercambio Y pues la verdad me ha servido muchísimo Porque en copas temáticas suele ser muy bueno Y lo probé en super abierta como están viendo en este video Y la verdad no decepciono para nada Tenemos básicamente doble tanque volador El cambio seguro de este equipo va a estar siendo el buen Mandibus Que como pueden ver no todos los equipos traen una respuesta a Mandibus Ustedes dirán, pues el Sandlash a la hora es una respuesta Y se podría decir que sí Pero que resistas tanto los básicos La verdad te ayuda mucho Y sobre todo si el rival como que cambia O tarda un poquito en cambiar esa ventaja de energía Te ayuda bastante, ¿no? Ustedes van a estar preguntándose si el básico de alarido O el de tajo aéreo es mejor Y creo que ahí sí depende mucho de que quieras Yo lo estoy usando con tajo aéreo, con el básico volador Simplemente por la cobertura ¿Por qué? Porque como es mi cambio seguro Muy probablemente le van a estar contestando Con a lo mejor Pues tipo lucha no tanto, ¿no? Pero a lo mejor tipo Hada O algún otro tipo que me ayude a ese básico Por ejemplo contra Meicham También me ayuda bastante ese básico Porque quieras o no Meicham es demasiado tanque, ¿no? Y ocupas estarla haciendo daño en su perfectivo Pero el tajo aéreo El golpe aéreo También te están ayudando ahí como que los dos contra Meicham Pero como es cambio seguro Si quieres el básico de volador Por esa versatilidad Y que casi a todo le hace el daño mínimo a Neuto, ¿no? El Tropius en otro lado En otra instancia Pues tiene hoja Hoja afilada Y realmente no lo recomendaría tanto Ya que lo que quieres es que llegue más rápido a los cargados Porque como pueden ver Hoja aguda Y también como lo dije Es demasiado, demasiado bueno Como ataque Ataque cargado Vean Un Diggersby Matarlo de doble hoja aguda O sea No es cualquier cosa, ¿eh? Diggersby ya saben que es un Pokémon Extremamente tanque Obviamente tomó muchísimo daño de los básicos Pero Si te ayuda bastante a estar Llegue y llegue Y llegue Y llegue A los ataques cargados, ¿no? Y la verdad Este equipo me gustó mucho Lo recomendaría bastante Junto con el doble acero Del otro día Con Steelix Y la verdad Súper, súper Bueno El meta Me ha gustado Lo único que no me gusta Es que Meicham Está creo que aún más fuerte que nunca Y es lo único que sí No puedo soportar Ojalá lo hubieran defiado Meicham también Pero bueno No se puede todo en la vida, ¿no? Aquí tenemos un Lid de Lantern Nos vamos a estar quedando Ya que Si bien el Tropius No es débil a Lantern De hecho le puede llegar a ganar a Lantern No quiero cambiar Porque pues el Mandibus Sí es un poquito débil, ¿no? Y aparte no resiste bastante el básico Lo que voy a estar haciendo Es intentando bajar Lo más posible a Lantern Y Lo que sí noté Es Lo que hace de daño El El chispa O sea No me había precatado Y he estado jugando Obviamente GBL Recuerden que hago Directos en el YouTube Morado Link en la descripción Y sí noto que hace Bastante más daño Y es como que Ah, ¿realmente Energieron a Lantern? O Simplemente cambiaron Su forma de jugarse No hay nada Una duda De verdad Que tengo por ahí Pero bueno Aquí el rival Tiene al buen Diggers Que también ya probamos Y la verdad Quedó extremadamente Spamer O sea Tomen en cuenta Que yo le estoy Haciendo daño Neutro Mientras Él me está haciendo daño Doblemente resistido Con los básicos Pero lo que spamea Con los cargados Gente O sea El grid Perdón Quedó buenísimo Para mí Va a ser meta relevante Sí o sí Obviamente Tiene todavía La desgracia De que exista Medichamena En meta Pero fuera de eso Creo que Sí quedó Muy 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 fuerte ¿No? Es el spammer Por excelencia De golpe a cuerpo Ahorita Y el rival Se va a su propio Lanthorn Y vamos a ver O sea Ven lo que me quitan Los básicos Gente Obviamente son neutros Porque soy Volador planta ¿No? Pero Pero me quitan bastante No sé Qué tan nerfeado Este Lanthorn Aquí voy a estar Dejando pasar el cargado Porque quiero guardarme Un escudito Y Tropio La verdad Si es tanquesito O sea Me quita como un 35% Yo creo El cargado ese Del buen Lanthorn Aquí vamos a estar Tirándole el juego Al rival Pues lo va a estar Dejando pasar El rival Tiene a su Liga Atrás Y Lo bueno de esto Es que tengo energía En el Sunlash De Alola Y mientras le quitamos El escudo Creo que estamos Lo suficientemente bien Va a estar muy cerrado Porque el rival Puede no jugar esto Porque ya ven que realmente Al ser neutro No le hace tanto 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 daño Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿No? Aquí entro con el Con el crie Y el rival Como que me hace un combo Me tira el golpe Cuerpo Y aquí yo digo Tengo una win condition Y esa es farmearlo 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 Alcanzamos Justos Antes de que llegara Cargado El doble puño hielo Y creo que con esto Va a ser más que suficiente Obviamente El rival va a estar escudando Yo también voy a estar escudando Porque no voy a dejarlo pasar Porque me habilita Y el CMP Lo deberíamos de ganar Sin problemas Con el buen Sunlash Esta partida Esta partida Realmente estuvo Súper 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 Al límite Así como me gustan Gente Así que tengas que Que cachar Que pensar Que contar básicos La verdad Muy 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 buena ¿No? Y eso que es inicio de temporada Y la gente anda Retray hard Ok Aquí en un malito Obviamente no vamos al mandibus El rival se va a Subyugon Y bueno Aquí como que no hay mucho que hacer ¿No? Obviamente Simplemente tirar el El alarido Tirar el Perdón El juego sucio Tirar los tajos a ello Y que Intentar bajar Lo más posible Que podamos Lo único bueno Es que como el mandibus Es tan 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 Necesita Si o si Dos cargados Para Para evitarnos Y como el rival Tardó un poquitín En cambiar Vamos a estar llegando Al segundo cargado Antes que él ¿No? Aquí ya lo dejamos Como con un tercio de vida Y así va Aquí no va a ser cuestión De si llega el cargado ¿No? El rival Me debilita con su cargado Voy a estar intentando Farmear Todo Todo lo que pueda Y ver si Tropius puede cerrar atrás ¿No? Aquí no voy a estar Cuando nada Sé que aguante Un taladradora Sin problema alguno Lo formeamos Y vamos a estar Te dando taladradora Al buen Medicham Lo que es un daño Bastante considerable Y aquí patitas Para que las quieran Nos vamos rápidamente Y vamos a ver Que tiene atrás Que tiene un greninja Ojito Se pone buena la cosa Aquí voy a estar Regando pasar el primero Sé que simplemente Es un tajumbrío Lo único que me podría Molestar Es que se bufe Gente Ya saben la suerte Que tengo con los buffs Y los debuffs De parte del rival ¿No? Aquí yo sé que aguanto Perfectamente Doble tajumbrío Por lo que me quitó El primero Voy a estar dejando Pasar el segundo Pero el tercero Ya lo tengo que cubrir Porque pues ya me pone Un rango de básicos Y digamos que Mi Tropius Tiene que ganar Esta partida Ha sido así Aquí le tiré la hoja aguda El rival se lo va a estar Escobando obviamente Tenemos que contar muy bien Contar muy bien Porque necesito debilitar Y aquí el rival De forma interesante Cambió al medico Como que predijo Que yo iba a cambiar Y no cambié Así que creo que Más que nada Por eso ¿No? Aquí lo voy a estar Tirando la hoja aguda Que ya debería ser suficiente Y tengo otra hoja aguda Para el greninja Que pues obviamente Es suficiente Ya que el greninja Digamos que no aguanta mucho De todas formas Tenía un poquito Del sandals y comida Pero la verdad Este equipo Se me hizo muy divertido Sobre todo Si te gustan los voladores Y si quieres probar A un Tropius Que tengas por ahí Que no has probado A un Manticus ¿No? Como siempre les digo Muchas gracias por este video Recuerden el like Comentar, suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima